Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo para la teleaudiencia. Es así, una persona que circulaba por la zona se dio cuenta de que había tierra recién removida al costado de un camino vecinal que conduce a la colonia 204 Virgen de Cacupé y dio aviso a la policía porque podría tratarse de un cuerpo. Sin embargo, cuando los bomberos voluntarios acudieron al sitio, revisaron la fosa y encontraron más otros cadáveres. A parte del primero que sí se reportó al comienzo, eran cuatro en total las personas halladas en la fosa común. Se confirmó posteriormente la identidad de los mismos. Se trata de Riyad Salen Oliveira y Muriel Moura Carneiro Correia. Estos dos serían sobrinos de Fat Yamil Georges, según las informaciones que se maneja. Además, Felipe Bueno, todos de nacionalidad paraguaya. Y por último, Cristian Gustavo Torales Alarcón. Este es un funcionario de un casino situado en el centro de Pedro Juan Caballero. Y los cuatro habían sido reportados como desaparecidos. Es decir, no aparecieron más en sus respectivos domicilios desde el día lunes, según las informaciones. Y también el día martes se hallaron dos vehículos incendiados en la misma jurisdicción de Pedro Juan Caballero. Escuchemos lo que nos decía al término de la excavación para retirar los cuerpos del comisario Rubén Galeano, el jefe de la comisaría séptima jurisdiccional. No hay ninguna denuncia formal de la desaparición de estas cuatro personas. Pero sí se manejaba extraoficialmente de que cuatro jóvenes que habían participado en una fiesta de cumpleaños habían sido reportadas como que no regresaban a sus hogares luego de aquella fiesta. Entonces, hacia el lado paraguayo, pero repito que no hay una denuncia formal al respecto. Ya llegaron los familiares, uno de ellos fue identificado plenamente por la madre que vino a este lugar. Tal vez así de que se está aislando ya aquella información y seguramente en el correr de la hora se va a dilucidar esta cuestión y se va a ver si se tratan de las mismas personas que fueron desaparecidas en aquella ocasión. Por las evidencias halladas se puede determinar de que las cuatro personas fueron torturadas previamente y luego asesinadas y enterradas en ese sitio donde se produjo el hallazgo en el día de la fecha. ¡Gracias!